veamos cómo está este enchufe no dicen que está tiene un problema porque cada vez que levantan o conectan esto y salta el termo magnético vemos que está sucediendo sacarlo de esta forma o miren en qué circunstancias se encuentra esto no está nada bien así no se hacen las cosas entonces acá vamos a enseñarte cómo corregirlo cómo corregir estos errores y otro tema miren el tipo de cable esto no es un cable eléctrico bueno en fin lo puedes usar en una cosa eventual una cosa muy eventual pero para algo permanente no por nada no hagas no hagas eso voy a sacarlo un poco mira cómo está totalmente inadecuado ya entonces ahora te muestro cómo se va a corregir este pequeño inconveniente entonces no hagas ese tipo de conexiones al menos acá miren las circunstancias en la que se encuentra esto está totalmente mal ya ahí les enseño parte 2